Música Vamos para Costa Rica Y cenar Música Música Hace ya mucho tiempo que no regreso yo a mi país Enseño su verde estampo, su linaje y su mar azul Y en el de esta montaña, en la punta, en la punta, en la punta Sobre la rí, en la punta, en la punta, en la punta, en mi país Y en la punta, en la punta, en la punta, en la punta, en mi país En el de esta montaña, en la punta, en la punta, en la punta, en la punta En la punta, en la punta, en la punta, en la punta, en la punta En la punta, en la punta, en la punta, en la punta, en la punta En la punta, en la punta, en la punta, en la punta En la punta, en la punta, en la punta, en la punta En la punta, en la punta, en la punta, en la punta Y de la piel de mi bebé Las colores son de pie de brosas Que lo que saben de mi orgullo Las colores son pie de brosas Que lo que saben de mi orgullo Las colores son de pie de brosas Que lo que saben de mi orgullo Las colores son más hermosas Que lo que saben de mi orgullo Las colores son más hermosas Que lo que saben de mi orgullo Las colores son más hermosas Que lo que saben de mi orgullo Las colores son más hermosas De lo queráisAhí, de lo queráisRuido Para acog Yesterday, para acog原因 Para lo que para la Cardignada De lo queráisrir단다 De lo queráis Ahí, de lo queráisRuido ¡Amma! ¡Mi poll Teyuta! Música 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 Música